Por el delito de concierto para delinquir agravado en el tipo de promoción de grupos al margen de la ley, el ex-rector de la Universidad de Córdoba, Claudio Sánchez Parra, deberá responder en juicio. El proceso que adelanta la Fiscalía da cuenta de la decisión de Salvatore Mancuso, entonces jefe de las autodefensas, que en reunión en Santa Fe de Ralito, Córdoba, ordenó que Sánchez Parra fuese el rector de la Universidad Pública de la región. El mismo Mancuso reconoció a la Fiscalía que presionó para que Víctor Hugo Hernández fuera elegido y que luego le exigió la renuncia por no cumplir con los compromisos adquiridos con las autodefensas. El colectivo de abogados que representa a las víctimas señaló que está demostrado que Sánchez hacía parte de una empresa criminal que cometió muchos delitos y que este ciudadano no solo era integrante de la mencionada organización delincuencial, sino que está sindicado de ser quien señalaba personas para que fueran asignadas por esa estructura. En tanto, la defensa del rector asegura que él fue citado a la reunión y que era objeto de un juicio ante las acusaciones de los miembros de los sindicatos, quienes perdieron prebendas laborales y legales durante su administración. Igualmente señaló que no hay evidencias que señalen que Sánchez fue promovido al cargo por las AUC, ni que su nombramiento hubiese sido impuesto por esta organización al margen de la ley. Tras confirmarse el llamamiento a juicio, la Fiscalía determinó no ordenar la captura de Claudio Sánchez Parra, quien podrá enfrentar el proceso de juzgamiento en libertad.